Hola, soy Germán Ferrero de Casa Ferrero. Esta empresa fue creada en el año 1957. Hoy cumplimos 64 años continuando con la empresa. Somos la tercera generación. Soy Fabián Ferrero. Te comento que vendemos material de construcción tradicional y en seco. También instalaciones sanitarias de gas, piscinas y refrigeración. Aquí estamos en el sector de pinturas de Casa Ferrero. Mi nombre es Sergio y también te comento que ofrecemos todos los productos para reparación y servicio de artefacto de gas. Con una consina muy clara que siempre acompaña del crecimiento del barrio de San Vicente y la zona sur. Te esperamos en la calle Ligoyen 1250, en nuestro querido barrio San Vicente. Como cada sábado tenemos el agrado de darle la bienvenida a él, al doctor Julio César Acosta y las efeméries del folclore. Continuando con el homenaje a nuestro querido amigo Coco Gómez, con toda la fuerza que él tenía. Siempre me decía, vamos a durar muchos años, Julito, porque si me he salvado de las Malvinas, porque como muchos sabemos, fue veterano de guerra en las Malvinas, como no me voy a salvar de esta enfermedad, maldita y justo. Fíjate, se viene a agarrar él y toda su familia, pero bueno, desgraciadamente lo dejó hace poco, el 14 de julio, a los 59 años de edad. Y creo que la mejor manera de rendirle un homenaje en nombre de nuestra querida clínica Acosta, Nariz, Garganta y Oído y de nuestro querido programa Caballos Placeres, es escuchándolo cantar y pasando imágenes, nos traen al recuerdo al amigo, al gran cantor, gran compositor, pero sobre todo excelente persona y excelente padre de familia y esposo. Un abrazo, Coco, querido, desde acá, desde la tierra. Un siglo de abuelos gauchos vive en la historia de los gileras, saltacorrientes y chaco, hoy son hermanos de chacarera. El monte son chacarera, raíz de chaguar tu melodía, el michaco eternamente será la dueña de la alegría. Desde entonces se ha quedado adquerenciada en la polareda, nunca perdió sus colores porque es del monte mi chacarera. Desde hace tiempo, trabajamos para crear hábitos amigables con nuestro planeta. Pusimos en marcha el proyecto de forestación en el predio del ferrocarril y parque central. Junto a los vecinos de nuestro pueblo, plantamos árboles y plantas en espacios públicos. Agregamos valor a las hojas que caen de los árboles, haciendo compost para que las mismas vuelvan a la tierra. Fomentamos el reciclado de residuos con la producción de ecobotellas y recolección de plásticos para su aprovechamiento. Sigamos trabajando día a día. Disfrute del mejor asado del mundo en Parrilla La Cautiva, Jesús María. 15 cortes directos de la parrilla a la tabla para compartir. Parrilla La Cautiva, Pedro J. Frías, Esquina José Hernández, Jesús María. Reservas al teléfono 3525-619505. Acuarela del Río, Estancia Equina. Donde el descanso, el placer y la tradición argentina se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana. Acuarela del Río, Donde la Tierra late poderosa. Nos vamos al segundo y último corte, antes de ahí que ya volvemos con más caballos y placeres. Jorge Salla, materiales para la construcción. Su satisfacción, nuestro desafío. Jorge Salla, Avenida San Martín 236, Colonia Carolla, Bolivia 54, Jesús María. De Misiones a Jesús María. Maderas San José. Escaleras, machimbres, techos, pack de viruta para cama de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María. Teléfono 3525-303388. El Super Embutidos, San Martín 2650 y Colonia Carolla, productos regionales, ruta 9, kilómetro 748. Salames típicos, bondiolas, fiambres en general. Envíos, desayunos, meriendas, tablas de fiambres. Teléfono 03525-466-021. Doctor Julio César Acosta, matrícula profesional 8099, matrícula especialidad 2544. Nariz, garganta y oído, cuerdas vocales, sinusitis, ronquido, apnea del sueño. Único centro de microcirugía láser en ORL de la provincia de Córdoba. Mariano Moreno 47, teléfono 422-4447. Bar Comedor La Ruta, más de 50 años de trayectoria. Menús diarios, eventos, delivery, comida especial a pedido. Abierto de lunes a domingos, ruta 10, frente a YPF Villa Santa Rosa. Teléfono 03574-480-357. Casa Ferrero, instalaciones y repuestos para gas, calefones y calefactores, sanitarios, materiales de construcción, Durlock, pinturería, Irigoyen 1253, Barrio San Vicente.